hola chicas espero se encuentren de lo mejor pues como pueden ver en el título del vídeo hoy es una recetita súper súper fácil muy sencillita de hacer y es un desayuno súper súper rico últimamente si ven mis blogs pues han visto que yo ya no desayuno huevo no sé porque chicas o sea es que a veces se me antoja y a veces no y últimamente no se me ha antojado pero si tuviera que hacerme huevo esta sería la opción seguramente porque me encanta son huevos cocidos creo que todo mundo los hemos probado alguna vez y a mí me encanta chicas poner dos y que se cozan bien o sea de verdad muy bien cocinados porque si no me da como que asquito la yema cuando era chiquita déjenme les cuento comía demasiado huevo y con la yema así súper liquidita pero ahora chicas no sé si fue porque comía demasiado o qué onda pero ya no la aguanto o sea me da asco la yema tan líquida entonces bueno pongo como les digo mis dos huevitos a cocinarse como por 20 30 minutos en agua y después con ayuda de mis uñas postizas con eso hago que no me o sea no quemarme me ayudan mucho a no quemarme las las uñitas y bueno les quito la cascarita les quito el cascarón y los pongo los voy poniendo en un bowl y también pongo ahí mismo un poco de mantequilla a veces le echo más a veces menos pero asegúrense de que sea mantequilla mantequilla yo les recomiendo la mantequilla lala porque recuerden que la mantequilla y la margarina son cosas muy diferentes entonces bueno después de esto chicas le vamos a poner sal y pimienta al gusto a mí la verdad me encanta ponerle muchísima pimienta muchísima muchísima y también una buena cantidad de mantequilla como toque final le podríamos poner un poco de limón yo a veces lo hago a veces no si tengo limón pues le pongo poquito pero no soy muy fan de limón en la comida entonces solamente un poquito y el toque final chicas es el acompañamiento que yo siempre los acompaño con pan tostado con un poco de mantequilla de verdad que eso hace que los huevitos de pan súper deliciosos y la verdad siento que es un muy buen desayuno como que estás llenito por mucho tiempo o sea para empezar el día creo que es un excelente desayuno chicas y bueno por ahí me habían estado pidiendo más recetitas y esto es algo súper sencillo que de verdad yo creo que si lo preparan les va a encantar y bueno chicas hasta aquí el vídeo del día de hoy sé que es algo súper diferente pero pues está bien como para salir de la rutina entonces espero les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye